Las metas de crecimiento en el año de hoy que aún no ha cerrado, pero que todas las proyecciones que llevamos son positivas, son positivas en materia del acumulado de visitantes extranjeros a Colombia, vamos a estar cerrando cercano a los 2.700.000 visitantes a Colombia, eso es un crecimiento de casi el 10% más que el año pasado, que estuvo cerca de los 2.380.000 visitantes, de manera que es muy importante saber que el país sigue manteniendo un buen tono de crecimiento en cuanto a viajeros. Hay un crecimiento importante también en el mercado nacional de pasajeros, más del 30% respecto del año pasado, el mercado local de pasajeros está bien tonificado, es un mercado que va a estar cercano a los 10.100.000 pasajeros aéreos volados dentro de Colombia, eso es un 35% más o menos más que el año pasado y aspiramos que se mantenga así también el año entrante en buen tono y en un buen crecimiento. Tenemos también un número importante de habitaciones nuevas, este año se han inaugurado cerca de 1.700 nuevas habitaciones que se van sumando a las 120.000 que teníamos el año pasado, vamos a cerrar el año con cerca de 122.000 nuevas habitaciones o disposiciones disponibles para Colombia, son las nuevas de 1.700, el estoque existente de 120.000. De manera que aspiramos el año entrante que ese número siga creciendo, tenemos esperado que por lo menos 3.000 habitaciones nuevas se sumen el año entrante y cerremos así el año con un crecimiento también el año entrante importante en materia de disponibilidad de camas. Vemos que el sector está muy tonificado, la ola invernal y es otro tema de lo que queremos hablarle, está infortunadamente limitando muchos pasos de infraestructura en Colombia, estamos trabajando de la mano de envías, el ministro de transporte, identificando servicios de información oportuna a los viajeros porque ya la temporada está prácticamente a punto de alcanzar su punto alto la semana entrante y envías tendrá un servicio de información permanente y nosotros haremos lo propio con una campaña comunicacional con el Fondo de Promoción Turística, informando el estado en que se encuentran las rutas, sugiriéndole a los turistas las mejores recomendaciones para la temporada de fin de año, para que vamos a reforzar con campañas para que los colombianos no dejemos de hacer vacaciones, el IDEAM ha dicho que tendremos posiblemente la segunda semana de diciembre, tercera semana de diciembre, el ingreso de una temporada de verano en la costa y un poco más tarde en el interior del país, o sea, aspiramos que para Navidad y para Año Nuevo tengamos climas secos en la costa y eso ayuda al desplazamiento de los turistas del interior del país hacia la costa también. De manera que queríamos también compartir con ustedes que vamos a estar tomando unas medidas el fin de semana, el domingo con el resto del equipo de gobierno para facilitar la movilización de los colombianos dentro del país.